¿Qué tal amigos y amigas de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capulín, me encuentro en la zona de Iztapalapa. Pues bueno, para comentarles que arrancó la primera etapa de construcción del trolebus elevado, que correrá por el eje 8 Hermite-Iztapalapa, con una capacidad para transportar de 140 mil personas diarias. Contará con 50 autobuses, con capacidad de 142 pasajeros. En esta primera etapa llegará de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Casa Libertad. Pues bueno, esta es la información hasta el momento. Yo los invito a que sigan informados a través de Notimex TV.